A los señores y señoras diputadas, por favor, rogaría silencio. Hemos empezado el pleno. Por favor, seguiría rogando silencio. Ha pedido la palabra el portavoz del grupo. Por una cuestión de orden, señora presidenta, le rogaría que los plenos no se iniciesen hasta que todos los grupos parlamentarios hayan terminado sus intervenciones en la sala de prensa. Entienda que el grupo parlamentario popular es el último y hoy no solo los medios acaban de terminar, con lo cual no es justo que empiece el pleno sin los miembros del Partido Popular en el hemiciclo. Se me acaba de comunicar que ha terminado la comparecencia del grupo popular. Exactamente, justo ahora. Pues precisamente por eso, a partir de que se me comunica que ha finalizado, inicio el pleno. Cuando estaba interviniendo ya este portavoz. En segundo lugar, señora presidenta, el grupo parlamentario popular ha registrado esta mañana un escrito de reconsideración sobre la interpretación que de manera inadecuada, inédita e inadmisible realizó la mesa de la comisión sobre una enmienda presentada por el grupo parlamentario popular en la cual no se entró a valorar el fondo, sino la forma de la presentación de la enmienda. La enmienda que el grupo parlamentario popular presentó en la comisión celebrada de asuntos generales relativa a la enmienda de emergencias, era una enmienda muy clara, era una enmienda en donde hablaba nítidamente sobre la supresión del artículo 5, así lo explicamos en comisión, y hemos llegado al punto en donde al grupo parlamentario popular se le entra a juzgar qué es lo que quiere decir en sus enmiendas, algo que resulta inédito, porque si esta enmienda no estaba clara desde el inicio, tendría que haber sido rechazada en el momento de ser registrada. Al no ser rechazada, corresponde al grupo parlamentario popular la interpretación de lo que quiere decir dicha enmienda. Refiero a la relativa al artículo número 5. Hemos pedido ese escrito de reconsideración sobre la decisión adoptada por la mesa de la comisión en donde se entraba a juzgar lo que el Partido Popular quería decir en su enmienda, algo que nos parece gravísimo, puesto que no se respeta nuestro derecho como grupo parlamentario popular, ya que digo que si existía algún tipo de incorrección técnica, la enmienda tendría que haber sido rechazada en el momento inicial en el que se registró. Y, en segundo lugar, apelando al artículo 137, hemos registrado para que sirva como aclaración dos escritos aclaratorios sobre las enmiendas que pueden dar lugar a confusión, que para nuestro grupo parlamentario en ningún caso lo tiene. Pero, a interpretación de la propia mesa y a efectos y amparándonos, si el reglamento así nos ampara, hemos presentado dos escritos, también dirigidos a la mesa, sobre los que esperamos que se resuelvan antes de celebrar este debate, porque entendemos que es trascendental la decisión sobre el artículo, en este caso 5, porque entendemos que invade competencias, porque una vez más se vulneran las competencias atribuidas al Consejo de Gobierno por el Estatuto de Autonomía, esta Asamblea da un paso más de nuevo y vuelve a interferir en la acción del Gobierno, limitando la acción del propio Gobierno. Entendemos que ese artículo 5 no puede ser aprobado en ninguno de los casos, porque, insisto, supone una nueva vulneración de la legalidad, y solicitamos que se resuelva nuestro escrito para que ese artículo 5 pueda ser votado, porque ese artículo 5, como comprenderá, va a dar fruto, en caso de ser aprobado, a un recurso de este Grupo Parlamentario Popular por constituir una nueva vulneración de los derechos atribuidos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. Pero debo decirle que no procede. Se han estudiado la documentación que esta mañana me han presentado, que presentó el Grupo Popular, y usted sabe que todo esto se debatió dentro de la sesión que se celebró, creo que ayer o antes de ayer, y que una vez que se han tomado decisiones, la decisión del presidente de la comisión es inapelable, y en la alusión que hace usted al artículo 137, tampoco ha lugar la consideración que usted nos hace, por lo tanto, no procede. Entienda, señora presidenta, que nos parece insólito no recibir ningún tipo de contestación, que la propia mesa de la comisión no se reúna para resolver algo que afecta directamente al debate que va a tener lugar esta mañana, y me gustaría saber cuáles son los fundamentos jurídicos en los que se sustenta la presidenta de la Asamblea Regional para rechazar el escrito que este grupo parlamentario ha presentado en el día de hoy. Entendemos que es una clara vulneración de nuestros derechos como diputados y un claro incumplimiento del reglamento, y mucho más allá, han tragredido ustedes la línea al interpretar lo que este grupo parlamentario quiere decir en sus enmiendas. Entendemos que se pueda criticar por defecto de forma la presentación de nuestras enmiendas. En caso de ser así, tendrían que haber sido rechazadas en el momento inicial de la tramitación de esta ley de emergencia ciudadana. Pero en el mismo momento en que esas enmiendas son admitidas por la mesa de la comisión, la interpretación sobre el contenido de las mismas corresponde a este grupo parlamentario, en ningún caso a ningún otro grupo parlamentario, y mucho menos a una decisión parcial de la mesa de la comisión, y mucho menos de la presidenta de la Asamblea Regional. Y por eso solicitamos que se nos comunique por escrito y formalmente antes de la celebración de este debate cuál es la posición, en qué se fundamenta, porque entendemos que no se debe producir un debate sin que este grupo parlamentario tenga todas las herramientas para poder enfrentarse a él. Le insisto en que, además de los pasos que usted ha dicho, una vez que se ha producido el debate y se ha producido la sesión, la decisión del presidente de la comisión es inapelable. Y con respecto al artículo 137 que usted menciona en su escrito, tampoco ha lugar. Por lo tanto, no es que esta presidenta decida sola, sin consultar a la mesa, es que no ha lugar la convocatoria ni la reunión de la mesa. No ha lugar ni siquiera a la convocatoria ni la reunión de la mesa. Y, efectivamente, se le entregará debidamente informado, firmado por esta presidenta y con el informe jurídico correspondiente. Entienda usted que ese informe jurídico deducimos que podrá ser recurrible. ¿O nos está usted diciendo que este grupo parlamentario no tiene derecho absolutamente a nada sobre los procedimientos que se están produciendo en esta asamblea y que vulneran flagrantemente la ley? Entiendo que usted recurrirá todas las... aquellas cosas que considere recurribles, está en su legítimo derecho y tiene usted la absoluta capacidad que le da la ley para hacerlo. Pero entienda usted que esta presidenta le dará su informe por escrito correspondiente, adecuadamente argumentado y firmado. Y ahora, en estos momentos, le digo que no procede. Señora presidenta, pero usted me va a facilitar a mí el informe una vez finalizado este debate, cuando entendemos que es trascendente la presentación de ese informe para tener todos los elementos de juicio. Esta presidenta le entregará el informe correspondiente cuando lo considere adecuado que no es antes de este debate. Insólito, señora presidenta, insólito. Fasamos o mejor